¿Qué tal? Bienvenidos a esta cosa política que comienza con un pecado capital, la ira, la que sienten muchos colombianos por la noticia de que el Senado gastará 30 mil millones de pesos en el alquiler de 200 camionetas nuevas para los senadores. Esta cosa política conoció un estudio contratado por el Senado que concluyó que la mejor opción para los legisladores es comprar y no alquilar carros. Aún así, la Unidad Nacional de Protección defendió la transparencia del proceso, pero algunos senadores ya rechazaron los vehículos. No, ahora le salimos a deber a Roy Barreras, esa sí es la lógica completamente invertida. En el caso particular no recibo esas camionetas, no tengo necesidad de recibirlas, las que me asignaron, que son un poco viejas, es cierto, aguantan sin ningún problema hasta el final del periodo. Suministrarles carro a los congresistas ha sido un dolor de cabeza para muchos presidentes de Cámara y Senado, un tema muy difícil de controlar y además involucra mucho, muchísimo dinero. Primero el Congreso no daba con la pista de varios carros. Yo creo que hoy faltan alrededor de unos 30, 35 carros. Pero llegó la solución del siguiente presidente de la Cámara. Tienen que comprarlo de su propio bolsillo. Y el siguiente presidente pensó que era mejor arrendarlos. El Congreso de la República no está para comprar carros, para licitar contratos de mantenimiento, para comprar llantas. En el Senado la historia también es de ires y venires. Primero se revocó la licitación. No habrá compra de esos benditos carros. Luego se habló de rentar carros y paradójicamente la razón explicaba por qué no se deberían tener carros nuevos. Cuántos vehículos están en los talleres, cuántos vehículos están varados, cuántos vehículos están estrellados. Y finalmente apareció de nuevo la sombra del alquiler de 200 carros por 29 mil millones de pesos. El costo durante los dos años es la mitad de lo que hubiera costado comprar los vehículos. Mejor dicho, doctor Roy Barreras, cada senador con dos camionetas a 145 millones de pesos cada una y son dos camionetas. Bueno, pues saquen ustedes la cuenta. El Polo Democrático va a mil por hora en la carrera por la presidencia de la República en el año 2014. El partido ya tiene su candidata. El senador Jorge Robledo declinó su aspiración. Y tenemos detalles inéditos de la llegada del Partido Verde a la Alcaldía de Bogotá. Nos contaron que el secretario de Gobierno, Guillermo Asprilla, se reunió con el ministro consejero, Lucho Garzón. Un ofrecimiento está ya en la mesa para los verdes, la Secretaría de Medio Ambiente. Muy bien, y para el cierre, un dato, otra perla del Código de Policía que radicó el Gobierno en el Congreso. Miren esto, habrá amonestación para quienes no ayuden a cruzar la calle, buscar direcciones o incluso no se dan el puesto en filas y en el transporte público a personas de la tercera edad. Esto, claro, no debería estar en un Código de Policía, debería ser un tema de educación y cultura ciudadana, estar aquí en la cabeza de todos. Muy bien, hasta aquí está Cosa Política. Joana, usted como siempre, más noticias.